¿Está buscando vender su casa y colocarla por usted mismo? ¿Pero quiere evitar errores que terminarán costándole dinero? Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team y ESP Realty. Compartiremos con usted algunos de los errores más comunes que cometen los propietarios al vender la casa por ellos mismos. Primera, el primero es el precio. Casi cualquier agente de bienes raíces al que usted llame vendrá su casa gratis sin ninguna obligación de visitar la casa por ellos y traerá comparables que le ayudarán a decidir sobre el precio correcto. Esta sería la mejor manera de poner el precio de su casa. Otra ruta sería buscar el valor en algunas de las páginas en internet para darle un punto de partida, pero tenga mucho en cuenta que estas páginas no tienen en cuenta las mejoras de su hogar y las cosas que pueden alterar el precio de su casa. Una vez que haya determinado el precio, cree un avatar del cliente o una descripción de quién es más probable que compre su casa. ¿Y de dónde vendrán? ¿Cómo? ¿De qué sitios irán a encontrar su hogar? En el vecindario. Vaya a estos sitios y póngase el sombrero de comprador y busque las casas en su área de la misma manera que un comprador potencial lo haría. Las casas que encuentre en línea similares a su casa serían su competencia. Ahora quiere ponerle un precio a su casa agresivamente en comparación con su competencia, por lo que su casa tiene un mayor valor y los compradores quieren venir a verla. Recuerde que los compradores que están en línea filtran las casas que irán a ver mucho antes de que usted se monten en su automóvil. Su trabajo es simplemente llevarlos allí. Dejar el precio de su casa de manera agresiva no significa que se quedará atascado en un precio de venta baja. Y no solo porque alguien le ofrezca el precio que usted puso en el mercado, no significa que esté obligado a aceptarlo. Cuando se hace esto bien, su precio final debe ser más alto que el precio que la puso al mercado o el precio de lista. El segundo error más común que veo es la descripción de la propiedad. En lugar de simplemente lanzar una descripción al azar, tómese su tiempo en enumerar las mejores cualidades de su hogar, haciendo una lista de las mejores que ha realizado y haga una lista de las razones por las cuales usted compró la casa. Busque casas similares en su área que se han vendido o que estén actualmente en la venta para obtener algunas ideas o frases que puedan agregar a su descripción. Asegúrese que alguien revise la descripción en busca de errores ortográficos o gramaticales antes de publicarla para que el anuncio se vea profesional. Tercero, el tercer error es dejar dinero en el bolsillo. ¿Por qué vende la casa? ¿Cuándo puedo conseguir mi mejor precio? Según el NAR, la Asociación Nacional de Reactos, investiga y publica informes del mercado cada año y según ellos, el 8% de los hogares son vendidos por sus propietarios y de ese 8%, una tercera parte es vendido a personas que ya conocían. Los datos también mostraron que las ventas realizadas por los propietarios se vendieron por mucho menos dinero que las casas listadas por agentes inmobiliarios profesionales. Esta diferencia puede observar entre el 15% y un 30%. Ahora no sé ustedes, pero yo pagaría con gusto la comisión para recibir incluso ese 15% o 30% más. Sin embargo, si está decidido hacer el trabajo todo por usted mismo, supongo que querrá sacar máximo y máximo provecho de la venta de su casa. Acabo de compartir tres errores comunes que se deben evitar para que pueda poner más dinero en su bolsillo. Aquí hay una transparencia total. Hay mucho, mucho más que hago como realto para obtener el mejor precio por su casa. Es por eso que siempre debe considerar vender por un profesional de bienes raíces como yo para un proceso de transacción sin problemas. Nuevamente, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team y ESP Real. No olviden darnos un like en el video de nuestra página de Facebook y también ir a nuestro canal de YouTube, Carlos Zapata Pitbull Realtor. Y recuerden, Real está con la alta de amor. Chao.